de las declaraciones que ha tenido el equipo de gobierno. Y por otra parte también decían este 15 de enero que la declaración de Aru posibilita que en esta legislatura se pudieran empezar las obras. Yo creo que es la cuestión que más nos importa, yo creo a las personas que estamos aquí. ¿Cuándo van a empezar realmente? Estamos oyendo hablar de ello totalmente, a la vez estamos oyendo hablar que las administraciones públicas no tienen dinero, estamos viendo cómo el recorte es en el ámbito social y todos nos preguntamos que si realmente están recortando lo más básico van a poder hacer frente a una obra de estas características. Yo creo que es la primera pregunta que nos viene a todos a la cabeza. Y ellos decían que con esta aprobación, como digo, de la Junta de Castilla y León, será el primer paso para que en esta legislatura recordemos que hay elecciones municipales en 2015, es decir, que ellos están hablando de que se empezaría este año o el siguiente, es decir, están hablando de un marzo en su tiempo. Luego, por otra parte, al día siguiente de hacer estas declaraciones, decían también en los medios de comunicación que había que reconocer que la financiación estaba difícil, ¿no? Y eso es lo que también nos suscita a dudas, porque realmente por un lado dicen que las obras pueden empezar pasado mañana o el año que viene, pero luego a la vez están reconociendo que no tienen asegurada la financiación. Entonces esa es una de las dudas que vamos a trasladar al equipo de gobierno la semana que viene cuando tengamos esa reunión. También en los medios de comunicación hablaban, como yo creo que muchas personas de las que sois aquí lo sabréis, que el proyecto está dividido en dos subfases, en primer lugar, y una segunda fase que asciende a unos 80 millones de euros, de los que no está concretado cuál sería el porcentaje que debería llegar de otras administraciones. Comendrán con nosotros también que si van a empezar las obras supuestamente en esta legislatura o ven que todo en marcha tendrían que tener al menos sabido cuánto va a aportar la administración, porque si no sabemos, si no hay dinero, no hay obra, ¿no? En definitiva. También hay que decir que el 28 de enero, es decir, 15 días más tarde, el alcalde salió diciendo, imagino que lo verían, que iba a pedir ayuda a la ministra Ana Pastor para financiar el árbol último del estudio. Es decir, ha sido una serie de declaraciones que por un lado decían que iban a parar adelante, pero por otra parte reconocían que no había financiación y por otro lado tenían que pedir ayuda al Estado o a la ministra personalmente para que financiara el proyecto. Y en último lugar...